¡Muy buenas fantamagóricos! Somos Mr.Emar y estamos en una nueva video reacción Y vamos con la segunda parte De esta lista de reproducción Llamada la Pokédex chilena Hecha por Quick Lag Estoy grabando este recorrido Para que vean Estoy literalmente como no pausé En la video reacción anterior Así que No hay mucho más que añadir Vamos a ver 5 o 6 Pokémon más Y de ahí puede que haga un parón Porque por lo menos así voy a tener video reacción Así por la semana Para por lo menos tener el canal activo Y antes de continuar Pueden ir suscribidos al canal y dejándome un like Para que este video pueda Esta reacción pueda llegar A más gente Y de paso se vayan suscribiendo al canal Porque sé que hay un montón de gente que nos está suscribiendo Y hemos estado bajando el porcentaje Así que por favor Sigamos en ese tema Sigamos con esa mentalidad Sigamos bajando ese porcentaje de no suscritos Así que Nada más que añadir Link de Quick Lag Abajo en la descripción Junto con la lista de reproducción Y nada más que añadir Disfrutemos Otra sesión de Ristoterapia Que Sinceramente Yo quiero más 3 3 2 1 Boom Seguimos tal cual como en el video anterior Así de claro Así que nada Vamos a ver Además de que Vi ya que Hay un video Que van a soltar mañana Antes de comenzar Va a haber un video Seguramente de Pokémon En el que van a soltar algo En plan Como la temática de Halloween Porque hay un Gengarde por medio Puede ser un Pokémon nuevo Yo que sé Yo la verdad me espero ya Cualquier cosa Tomando en cuenta Lo último que se ha visto De Pokémon Spade Escudo Con respecto a la última líder Que Me gusta su diseño No se discute Pero es que No tiene nada De referencia a España Yo creo que quisieron meter Con calzador Una cuestión japonesa Porque si Pero en fin Evitemos el mal trago Vamos a ver el video Es que Venga Creo que es la de Skull Creo que es la descripción de escudo ¿Estáis listos para que te hagan aplaudir las nalgas? ¿Por qué debería estarlo, Bowen? Mira, mira Mientras te echa el mentolato En el resto Para que no te duelen tanto Los pulmonas He penetrado por esta bestia Te voy a tirar la mierda técnica al toque Este reconche su madre Puede ocupar Megacuerno Que no solo el mejor Puto ataque y bicho del juego Sino que también Ganó un 50% De daño extra por esta Y si no sabís Que reñordas está Bueno, significa Sin saber En decir Si el buen es bicho Y el ataque es bicho El weón pega más Bravo En resumidas cuentas La weón pega es muy precisa Como a mi bicho A eso súmale Que el tulón puede tener la habilidad Enjambre o agallas O sea, tú no le haces daño Solo le estoy pidiendo Que te saque la concha de humare más fuerte Tipo volador Chúpalo Weón gira Cross también puede usar roca afilada Que es lejos La forma más testicular Palidad con estos pajarracos culeados Dijiste que es muy lento Aborto mal hecho Sellate el hocico Con semen concha de humare Porque un pañuelo le existe Viene su elección Ahora llega y borro Mi anteprepocio A decir Entonces lo obligo a ocupar Con bote cerrado O megacuerno Como el weón Recapacida Lo perking culeado Ambas weas tienen 120 Ataques base Más el bono de stab No necesita ventaja de tipo Pa desmantelarte el coxis Weón Así que ¿Qué estáis esperando weón? ¿Por qué no tenia un gira cross? ¿Tenís siquiera la sangre Pa tener uno maricón? Mira como le importa Un pico el universo A este bicho culeado Weón es como secretaria Chúpalo weón Soy un gira cross Y luego te saca la mierda Sin piedad Ay dios Y me consta que es tan Violente este cabrón Porque lo he usado En lo que es En mi primer lock En el primer smile Me ayudó muchísimo Por el dildo de tu viejo Weón alejate Antes que te rompan el hocico Esa wea de allá Es un metagross weón Y está a punto De hacer cagar todo ¿Vos crees que hay visto Un pokémon pulento Antes en tu vida? Chúpalo weón No tenís idea De pokémon conchetumare No hasta que te calla Este bulldozer cuadrifani Con tu equipo hermano Mira la cara de maldito Este reconche su madre weón Es como si un tanque metálico Pudiera calcular Pío no sé que otra wea Esta wea le va a sacar Caca a tu ponente Mientras te hace la tarea Conchetumare Que es de alguna forma así La wea de acafio Culeado metagross Que pasa por el prepucio hermano Que le vive miedo weón O sea míralo weón Cuatro putas patas Para pisotearte El oxipucio contra el suelo Y más encima Las weas tienen Pudas positas Arpalla choro Además Culeado flota Usando magnetismo Weón ¿Cómo funciona esa wea? No tengo pico idea hermano Pero está la raja Este chacitante La verdad es que impone Con lo flota el cabrón En el anime se nota demasiado Como impone Intenté hacerle Pero no hablamos De un bloque de metal estúpido El conchismo madre También es un tipo psíquico Este puto tanque araña Tiene cuatro cerebros Weón Esa wea Podés vencer Los cuatro peldums Y más de lo necesario Para saber Qué tan en la mierda Está tu oponente Cuando vea A este tetón Culeado Patear la puerta Y sacarle la reconcha De su madre A sus abortos Culeados mal hechos Este wea Piensa como una Super computadora Hermano Así que mientras Las perras fracasan Intentando penetrar Su defensa Este culeado Ya deformateó Plano a puros combos Pero antes Cacha esta wea Lo más loco De este culeado Es que ni siquiera Podís vencerlo realmente Digamos que conseguí El milagro De ir ganándole En un combate Lo tenías acorralado Listo para terminar La pelea Pero adivina qué Te co-bloquea hermano Este weón Se va a full Kamikaze en tu hocico Y en vez de dejarse derrotar Por una malaya culeada Con prolapso como tú De la nada Te mete 10 megatones De chulo al perro Cortesía de la explosión De este carece Cierto Batalla doble A la chucha weón Toto Arapico la vida entera No me acordaba Que este weón Podía aprender la explosión Creo que lo aprendí ya Te importa toda una raja Este weón Cuando este culeado Va en mala Hermano ya era Solo cúbrete Y rezale A lo que sea De lo que vos creáis O la verdad es justo Como la patética Perra que erís weón Guacho Nioshima Nagasaki Esawano Fueron bombas Solo fueron un puñado De metagros Enojados weón Enojados con Japón Por haber creado a Rotom Andare a la mierda Rotom Y vos también Confirió un metagros Ay dios mío Es que Verdad Me encanta Cuando hace referencia A Pokémon de tercera gen Es que mi gen favorita Tío Es que mi gen favorita Oye Veí esta weón De aquí Esta weón Es una Quickball Me encanta ese nombre Contra su madre Sabís que rechucha Una Quickball Es una Pokébola Que tiene Cinco veces El ratio De captura Del primer turno Del combate Esos son Cuatro veces Más Cierto Lo de Quedan Era por cuatro Y no estoy Guayando Acaso tenés miedo De destripar al culiado En el primer turno Cuando intentas Capturarlo Pues deberías Tener miedo Weón Porque ni siquiera Tus cagados Malas de Ultra Vals Con su misero Ratio de por dos Weón Te salvarían Si es que Cernia Shiny Termina siendo Wanchoteado Por tus cagados Perleveleada Capturé un puto Ibeltal En el primer turno Con su HP completo Weón Con esta maldita Red del terror Un turno Weón No necesité Ninguna otra cagada Y tampoco Apretar pa' abajo Y ve como Un nervioso Culeado No hermano Cuando nosotros Hacíamos las combinaciones Para hacer más efectiva La captura ¿Quién no ha hecho Esa mierda Por favor Que no dejes En los comentarios Estas cagadas Son terribles Baratas Weón Consigue Quickbox Weón ¿Valen la pena? Y lo voy diciendo Para los loques Esas weas Sirven Mucho Sirven Mucho Es que Son muy Utiles A la hora De Capturar El primer Pokémon De ruta Y evitarte RIPIAR Como un desgraciado Por el zombie De tu abuela Weón Es un puto Mildred Boss Mira ese rostro Weón Mira esa carita De felicidad Ni siquiera Te das cuenta Que esta mierda Es más mala Que depilarse Con chile Con chatumare Corre mientras Pueda Weón Oh espera No podís correr Porque tiene mal De ojo Cagamos Pero que nos va a hacer Esta cabecita Linda Flotante Te escorcha De grande Del cuilo Saboculo Porque más te vale Que esta Weón Y te vea O te va a usar De cundere En pueblo Lavanda Weón Joder Me encanta Parece que me encantan Mi fantasma Tío Que son tan La decreción Sabes Son tan 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 Retorcidas Así que prepárate Para la crisis De pánico Para el desayuno Para el almuerzo Para la cena O cuando se le cante El hoyo A este fantasma Culeado Y que ella sea De respecto Weón Si es un puto Fantasma A menos que Ese maldito Culeado Que le pega A la abuela En patota Por la espalda Weón Tu única esperanza Es tener Otro fantasma Capaz de destruirle La jeta Y los fantasmas Son terribles Escaso Pueblo Son más difíciles De encontrar Que estos weones Que pescan los videos Y ponen la fuente Te estoy viendo Tranquilo Y saben por qué Hizo estas mierdas Es porque La gente Literalmente Descargaba El puto video Y lo subía Como propio En Otras redes Ya sea Instagram Tik Tok Creo que en Tik Tok He visto De sus videos Ahí Ay Dios mío A ver Hijo puta A ver ¿Cómo te trae a mi bebé? A mi Gengar Hijo puta ¿Eh? ¿Eh? No Ok no Rafael de secar tu mortal Ay Dios mío Si de brígida Y anda llamando Un sexorcista Porque además Esta joya evoluciona A una forma Más fuerte Más rápida Y que usa Un sombrero de bruja Terrible Pulento Concha tu madre Para tormentarte Desde kilómetros De distancia Consigue un misdrabos Y cómete el miedo Igual que te devoráis Las pichulas Hueones Hombre Yo soy el pech El sistema fantasma Min El Mismayus Hace lo suyo Eso no se discute Ay Dios mío A ver Que es el que seguía Vale Este y otro más Si me acuerdo Yo conozco a alguien Se puede Me van a disfrutar Mucho eso Porque el huevo Puede aprender Toda la emo Fuerza Destello Y golpe roca Esa M.O. De mierda Que siempre Tenés que usar En toda la cagada De juego Ay Dios La primera generación De ser Era la única Amaro Que tenía El culiado Usa sombrero Hueón No tengo idea Por qué Chicha lo hace Pero está La zorra Yo uso sombrero Tú usas sombrero Y ahora este Pokémon Un culiado Usa uno Huevo Un vanguardista Te apuesto Que ni siquiera Te acordáis De que existe Este maldito Culiado Porque voy Un desconsiderado De mierda Búscate un puto Tropius Y deja de usar El transporte público Como un plebeyo Ay Dios Venga Uno más Y cerramos Que ya llevamos 14 minutos Ay pero En verdad Ya Ya tengo Mi recesoterapia Hecha Yo nada Tío Sí Muy cierto Y a los que han seguido La serie del Smilex Saben perfectamente Que este Hueón Me ha rentado No se es una idea Subí a nivel 16 Y le metí una piedra lunar Por el hoyo Y listo Más fácil que hacer Subpan con Mayo Con esa hueá teca Real semestre Hueón Oh No me siento Qué hueá Sé lo que estáis pensando Hueón Ah claro Machista de mierda De seguro No elegiste a Nidoqueen Porque es hembra Mira impuliable Este conche su madre Es un exterminador De machitos El hueón es rosado Y puede tener la habilidad Rivalidad Así que anda preparando Los combos a la pared Para cuando te construya Puro vergazo limpio Hueón Este troglodita de mierda Es tierra veneno Como Quintero Lo que significa Joder Te dejará de perkin A estas cagadas Acero, eléctrico, roca Fuego E incluso a otros venenos Y no solo te empala El epididimo Con ataques físicos Hueón Sino que también Te rinde de pana Como atacante especial Hermano Vos le echantáis Vidasfera O si te experto Y los pacos Ya se acompañó De potencia bruta Oh Te vas a tener que pedir Licencia clase B Para tener a este conche Su madre en tu equipo Cuando querís que estáis Para eliminarlo Este conche se levanta Y dice Me toca Cagaste Es que este es El ejemplo perfecto De una navaja suiza Quitando el tema labio Mira y cacho esta hueá Cuando vos veis la descripción De la Pokédex Todas hablan de su cola Pero en verdad Vos sabías que se refieren A su potente Poképichula Así que para perder el tiempo Consigue un Nidoking Y después Hace la hueá Que queráis hermano Ay Dios Pero en verdad Es que Nidoking Es una pasada de Pokémon Y el Ahí va Los Nuzlockers Saben perfectamente De por qué le digo esto En fin Lo dejamos hasta aquí Ay pero en verdad Resoterapia Cumplida Perfecta Y nada más Que añadir Todavía quedan Un montón de videos No vamos a mentir No quedan Reperior Delivered Hatsoru Ursuline Swampert Charly Zagardeward Sig Zagun Shattu Vaporeon Y uno que dice Que está en oculto O sea Este cabrón Tiene algo más No hay mucho más Que añadir Aquí van a salir Dos videos más Seguro Y Cuando esté Desanimado Voy a versionar a esto Así que Nada Espero que les haya gustado Esta Segunda parte De la lista de reproducción De la Pokédex Chilena De Quick Lag Y si es así De like Compartan Suscribanse al canal Después que la pasen Sin más fantasmitas Activen la campanita Para que avise cada Que suba videos Siganme en mis redes sociales Principalmente por Twitter Y síganme también En mi servidor de Discord Que estoy muy activo Por allí Informando de todo Lo que pase Principalmente por allí Estoy voy a estar Informando mucho más Porque allí es donde Suelo estar más activo Discord Creo que es mi red principal Junto con Twitter Links Abajo en la descripción Y Nada más Que decir chicos Espero que por lo menos Les haya sacado unas risas Y si quieren más El link de esta lista De la producción Está en la descripción Junto con su canal Para que se suscriban No sean weones Este producto nacional Garantizó Que se han sacado Una risa Con este hijo de puta Es más Hay otros videos Que hace con El mismo La misma descripción Peculiar de la Pokédex Pero la hace con Animales Bichos Etcétera Etcétera Busquen Hay material De sobra Para reírse Sound Y estará asustada Con la sonrisa Chao Y estará asustada Y estará asustada